¿Qué es el decreto 652-17 que dictó el presidente de la República Argentina? ¿Qué es el decreto 652-17 que dictó el presidente de la República Argentina? ¿Qué es el decreto 652-17 que dictó el presidente de la República Argentina? ¿Qué es el decreto 652-17 que dictó el presidente de la República Argentina? ¿Qué es el decreto 652-17 que dictó el presidente de la República Argentina? ¿Qué es el decreto 652-17 que dictó el presidente de la República Argentina?